La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Están ustedes escuchando La sexualidad femenina. No se asusten. Es un programa de psicoanálisis para los hombres y para las mujeres. Les acompañan las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemence Lunís, Laura López. Hola, y Elena Trujillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Muy bien. Y hoy les tenemos un personaje para presentarles, para quienes no lo conozcan, o para recordarles y recomendarles que siempre hay que estar al día y volver un poquito a estudiar la historia. ¿Cuál es el personaje de hoy, Laura? Hoy vamos a hablar de la pasionaria, que es Dolores Ibarro de Gómez. Ella nació en Vizcaya el 9 de diciembre de 1895 y murió en Madrid el 12 de noviembre de 1989. Es decir, vivió 84 años, ¿no? Sí. 94. Bueno, fue una política española y destacó como dirigente política en la Segunda República y en la Guerra Civil. A pesar de ser derrotada como republicana en la Guerra Civil Española, siempre fue una defensora de los derechos de la mujer y no cedió su lugar en su ideología, en su forma de entender la política y permaneció como comunista. Y tiene una férrea defensa por la igualdad de los derechos. Eso le llevó incluso a presidir el Partido Comunista de España en 1960. Había una frase que ella decía, y es que las mujeres, fuesen de la condición que fuesen, son seres libres para elegir su destino. La historia de ella es muy particular. Me llamó la atención porque a los 15 años ella se vio obligada a dejar los estudios porque procedía de una familia de mineros con muy pocos recursos. Entonces, eso la llevó a trabajar como sirvienta. Pero claro, la ideología que le transmitió su padre, la ideología carlista y su pasión que tenía por la lectura, pues la animaron a instruirse la doctrina más cinta. Era una vida lectora. Y después de una huelga general revolucionaria de 1917, Dolores Ibarruri fue adquiriendo el prestigio como oradora y articulista política. Tiene una gran influencia que la impresionó muchísimo. Fue el triunfo de la revolución bolcheviste en Rusia. Y Dolores Ibarruri participó junto con la agrupación socialista de Somorrostro, de la que era miembro, en la adquisición del PSOE, que dio lugar al nacimiento del Partido Comunista de España en 1920, llegando a formar parte de su comité central en 1930. Y de ahí, a partir de eso, se trasladó a Madrid. Y en 1931 comenzó a trabajar en el periódico Mundo Obrero, a través del cual encauzó su vocación política. Escogió su seudónimo pasionaria. Fijaros por qué. Porque su primer artículo en la prensa obrera fue publicado en Semana Santa. Ella se casó con un líder minero socialista, pero decían en una frase que se negó a acatar el padecimiento de la esposa de la época, que se decía, este era el refrán de la época, madre es casar, hija, hilar, parir y llorar. Bueno, ella tuvo una ruptura de su matrimonio que coincidió con su elección como miembro del comité central del Partido Comunista Español. Dice que estuvo en la cárcel en un par de ocasiones, por su lucha activista incansable, su prosa de diferentes apasionadas, sensibles, coherentes, y la convirtió en un símbolo para combatir en la resistencia, para combatir en la España republicana. Hubo un discurso que me impresionó cuando lo escuché, y que fue del 18 de julio de 1936, ante los micrófonos del Ministerio de Gobernación, que se hizo muy famoso, ¿no? Y es como su, digamos, su estandarte, que su frase era, no pasarán, que es un símbolo de la resistencia republicana. Y le invito a que lo escuchen por internet, porque es bastante, cuando te transmite esa ideología, ¿no?, de que el pueblo luche, la igualdad de derechos. Y, bueno, hay otras frases que también he tomado, que creo que son importantes. Una la hizo también como suya, pero venía de Emiliano Zapata, y que es preferible morir de pie que vivir de rodillas. También decía, un día la vida me golpeó tan fuerte que me enseñó a resistir. Tenía un infatiable compromiso político y unió la lucha por los derechos de las mujeres para demostrar que, si fuese la condición que fuese, eran siempre libres de elegir su destino. Esa frase la acompaña constantemente a lo largo de su vida. Ya durante la guerra, centró el segundo lugar de influencia dentro del partido, y después su secretario general, José Díaz, tras la derrota militar, se exiguió en la Unión Soviética en 1939 hasta el 77, pero continuó su labor como representante de España en la Internacional Comunista. Al morir Díaz en 1942, pasionaria, le sustituyó como secretaria general del Partido Comunista Español, cargo del que sería desplazada por Santiago Carrillo en 1960, pero se mantuvo, no obstante, en el cargo honorífico de presidenta del partido. Regresó a España tras la muerte de Franco y la transición a la democracia resultando elegida de nuevo, diputada por Asturias. Permaneció cerrada a sus viejos ideales del comunismo y continuó su labor hasta el último de sus días. Fue una persona que transmitió muchísimo en las repúblicas, fue un modelo a seguir para muchas mujeres, muchos hombres, que, bueno, a mí me sugiere el nombre de pasionaria, la pasión también que sentía por la vida y por los ideales que tenía, y la lucha hasta el final de ese pensamiento, de que estuviera quien estuviera a su lado. Es una lucha constante. Me ha llamado mucho la atención de la vibración de esta persona, como incluso otros poetas la escribían y la nombraban. Si me permitís, me gustaría señalar un poema que le hizo Rafael Alberti, que, bueno, no es muy extenso y si os parece, os lo niego. Una pasionaria para dolores. ¿Quién no la mira? Es de la entraña del pueblo cántabro y minera, tan hermosa como si uniera tierra y cielo de toda España. ¿Quién no la escucha? De los llanos sube su voz hasta la cumbre, y son los hombres más hermanos y más altas en las muchedumbres. ¿Quién no la sigue? Nunca el viento dio una bandera más pasión, ni ardió más grande un corazón al par de un mismo pensamiento. ¿Quién no la quiere? No es la hermana, la novia, ni la compañera. Es algo más la clase obrera, madre del sol, que la mañana. Una representante de la clase obrera, de la lucha obrera, de las mujeres también en España, muy importante. Y es un perfil que a veces se olvida, porque sabemos que la memoria histórica no siempre se trabaja, y por eso la importancia de incidir en este espacio, en nuestro programa, para recuperar la memoria de tantas personas que han trabajado y que siguen haciéndolo para que podamos hablar, para que podamos defender nuestros derechos, para que tengamos esos derechos. Y por supuesto que la vida política es un espacio necesario de la vida pública, es necesario que lo ejerzamos también las mujeres. Y a veces la vida política actual en España es un poco, si me permiten la expresión, vergonzosa, comparada a una historia no tan lejana en nuestro país, donde hubo defensores de derechos, donde hubo contiendas también por defender ideologías, y donde hoy tenemos una perspectiva política un poco descafeinada, donde casi parece que no hay ideologías, y si hay, quítate tú para ponerme yo para ver cuánto dinero puedo robar. Porque falta ese discurso, que como vemos en la pasionaria, se desarrollaba y se tenía a lo largo de toda una vida de trabajo y de lucha donde la escritura era necesaria. Incidimos que la palabra se la lleva al viento, también tiene que dejarse escrita para que otras generaciones aprendan y para que uno pueda tener una dimensión de su pensamiento. Un personaje muy interesante de la pasionaria para que conozcamos, para que nunca olvidemos, y para que esa pasión que Alberti también retoma en ese poema, viva un poco en cada una de nosotras. Ella llegó a decir, es mejor ser la viuda de un héroe que la mujer de un cobarde. Y después también dijo en sus discursos, a veces hay que darle vuelta a la hoja y comenzar de nuevo, aunque cueste o duela. No tiene por qué doler, pero bueno, digamos que esa fantasía que... Decía también, sois a las brigadas internacionales, llegó a decirles, sois la leyenda, ejemplo de solidaridad y héroes de la democracia. Después también llegó a decir, un día la vida me golpeó tan fuerte que me enseñó a resistir. Que era una carrera, vaya, una carrera. Bueno, y que vivió un periodo histórico también conflictivo, que las cosas han cambiado, pero eso no quiere decir que aquí nos incitamos en ese espíritu, entre comillas, combativo, o en ese espíritu reivindicativo, donde como hemos dicho otras veces, no se trata de pedirle permiso a ningún hombre o autorización, sino nosotras mismas tenemos que decirnos por qué vale la pena luchar, por qué cosas quiero luchar, qué quiero conseguir para mí y si yo me pienso solo a mí, no existo, para mí y para muchas otras. Entonces en ese sentido no es pedir permiso, es tirar hacia adelante y ver qué aliados necesito, hombres y mujeres. Eso es lo que iba a comentar también, es decir, que no es que solamente nosotras desde aquí, desde ese programa, hablamos solamente a las mujeres o que solamente queremos, bueno, no queremos nada, queremos seguir haciendo el programa porque a nosotras nos interesa hacerlo. Que después, un poco lo que decíamos el otro día con el amor, es decir, que no podemos prever ni quién se va a aprovechar, ni cómo van a utilizar el programa, quizás está en contra nuestra, pero que va dirigido a hombres y mujeres, es decir, que la sexualidad femenina, también hay muchos hombres, además, que también podríamos traer en ese espacio un poco de historia, que han ayudado a las mujeres, a muchas mujeres, es decir, que esas mujeres que han podido, además la pasionaria, habría que ver también un poco ¿quién está detrás? Es decir, a veces las creadoras, hay un hombre que subvencionaba su quehacer, hay hombres, digamos, que se prestaron también para ayudar a la mujer a crecer, es decir, Por supuesto, es que no hay una persona que sola puede hacer las cosas. Sí, pero quiero decir que no era solamente en un ambiente de mujeres y solamente el movimiento feminista y solamente mujeres, que en general esas mujeres que dieron pasos adelante para la mujer en la historia fueron acompañadas de hombres. Bueno, nosotras estamos aquí porque existe la escritura y el trabajo de Miguel Oscar Menaza, de Sigmund Freud, de... No hay que creer que somos tres mujeres, claro. Exactamente, tenemos este discurso, esta fuerza por el trabajo que estos hombres han hecho también para que las mujeres podamos estar aquí diciéndolo. Efectivamente. Sí, y digo que no es cosa de hombres y mujeres, sino que es un camino, es un pensamiento, una idea que uno persigue, ahí se van aunando personas para que puedan llegar a ser posible. Esa igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y una sociedad más justa para todos, tanto para hombres como para mujeres. Eso es, una sociedad más justa. Es decir, que es que el hombre si pudiese aceptar tanto esa mujer que vive en él como esa mujer que puede llegar a vivir o que vive con él, ella sería otro tipo de hombre, porque ahí ya sería ese héroe del cual habla la pasionaria, porque yo creo que el cobarde, el verdadero cobarde en el hombre es el que no se atreve a vivir con una mujer, a estar, a poder acercarse a esa diferencia y a ese otro mundo no sabe lo que se está perdiendo. Es claro, pero hay una cierta cobardía frente, entonces, claro, la tendencia es como sabemos. El mundo no está hecho para los cobardes. Efectivamente, es cierto, porque los cobardes qué vida tienen, qué vida tienen. Nadie hablará de ellos cuando hayan muerto. Bueno, pero hay muchos que te van a decir que ellos no buscan la fama, que sigan hablando de ellos, que ellos están tranquilos con su vida, que yo soy feliz así. Nadie va a ir a molestarles. Nosotras tampoco. Nosotras nos dirigimos a personas que quieran molestarse, personas que quieran despertarse cada día con una pasión diferente, que vengan a despertarse con nosotras, como si durmiéramos en el mismo lecho y dijeran ¡Ay, cómo estás, querida! Muy bien, qué suerte. Así nos despertamos. Bueno, nos pueden escribir y lo que quieran a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com y llamarnos a los teléfonos de Málaga y Madrid. Elena, ¿el número de Madrid? El número de Madrid es el 915596436. ¿Y el de Málaga? Sí, es el 610-86-53-55. 55. Muy bien. Seguimos el próximo día porque llegó ya nuestro tiempo. Les deseamos un feliz acontecer próximo, pero les recordamos que es muy positivo para ustedes y para nosotras si son generosos, si comparten este programa con sus amistades y en sus redes sociales, porque si somos más, podemos ser mejores y además nos divertiremos más. Un abrazo a todos. Adiós, adiós. Chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Esto estará yo! Con Servicios Lunis aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho a mejorar mi francés en los dos meses que llevo en estas clases. Me ha ayudado muchísimo. El diálogo, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. En cambio, las clases de inglés que hacemos en Servicios Lunis son muy interesantes porque te motiva mucho, hacemos cosas que nos gustan, te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más y la verdad que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ellas con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!